y qué tal coleccionistas bienvenidos a su canal llantas pequeñas y como me atrasé un poco en subir vídeos me atrasé mucho porque aventé un custom colectivo pero el siguiente vídeo que subí fue el del tripac de hot wheels y se me pasó todavía no tenía listo el el colectivo el custom en el que voy a realizar en la restauración del volkswagen pero agradezco mucho a los tres amigos a los tres coleccionistas que ya hicieron su aporte ya realizaron su gusto cual fue gallo mayo alberto limón y marcos hot wheels o hw lo cual vi que esto se está dando muchos resultados y parecer yo creo que esto va a seguir creciendo vamos a seguir aventando pues un colectivos a diferentes coleccionistas igual a los mismos y bienvenidos en los retos que me quieren hacer los los que me quieren tallar y quieren retar en algunos gustos aunque tengan pensados a los que vente también que quieren organizar alguna mano una marca en específico no estamos para echarle ganas y aventar la categoría que hayan escogido ustedes bueno pues esta vez y ahora sí les voy a presentar no no he terminado solamente este lo que es pintura pero yo y grabé unas tomas pero lo cual creo que se perdieron no sé del cuando estaba bueno lo voy a presentar va a ser este el que voy a trabajar vamos a ponerlo bueno además vamos a quitar este descabezado de aquí quiero leer la mascota o la imagen de aquí se cayó ya disculpa por todos los orden que tengo aquí pero aquí está vamos a trabajar en este bus bag envir volvemos fue este blanco y con fluorescente había dicho color rosa fluorescente pero no sé si ustedes lo ven rosa y lo ven muy enaranjado enaranjado o fosforil o conoce se alcanza a apreciar un poquito de rosa pero nada que ver al al envase o a la tapa que venía del color bueno fue este es más voy a aventar dos voy a este realizar dos ya que uno ya lo tengo hecho que es este golf es este solamente falta es un llantado y es culpa por no mostrarle paso a paso de las cosas pero si me entretengo aparte no tengo el lugar por ejemplo adecuado para poder trabajar y ensamblar la cámara y que esté grabando pero van estos dos o sea este ya está detallado ya tiene todo ya esté sus campos por aquí por allá este suelo me hace falta vamos a ver qué tampo le ponemos pero quiero que se dé el color rosa quiero que lo dé porque no me gusta ese color para los campos que tengo pensado da igual si no si da sino igual también este es uno más que queda en la colección bueno pues son esos dos los comentarios es un golf mk7 y un virgen lo que pasa de este virgen es no creo que no le quite bien o está muy pegado ya tenía con la loca antes pero se lo quite y el chasis se rompió tengo la otra parte del chasis que fue esta esta parte se la pegue de esta parte no se pudo rescatar y fue lo que tiene acá de este lado bueno pues son de los que voy a este aventar no sé qué está haciendo aquí pero este quiere salir a la toma también bueno les mostraré creo que el siguiente vídeo vamos a terminar con este en los últimos detalles de estos dos y el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo poner tampos entonces ya hay muchos vídeos pero quiero de mi parte cómo ponerlos que sepan este por ejemplo las franjas las franjas son tampos no es pintura y los lobos que resaltan mucho se ve muy bonito en los autos luego de bus vaguen vamos a ver si esto se lo podemos poner pero todo depende que de el color adecuado lo vamos a ver bueno aquí estamos de nuevo para ver cómo quedó finalizado este os va en este custom colectivo de la marca os va bien y les había mencionado en este vídeo que tenía dos propuestas porque iba a realizar las dos el cual era este golf mk7 que no lo pude terminar este quise ventaría el vídeo porque no estaba tardando mucho después de que mente el gusto colectivo me tardé mucho en subir este vídeo les pido una disculpa y pues ya no me va a alcanzar porque tengo otros otros custom que realizar custom que me piden compañeros justo aunque quiero elaborar y pues esto más que nada es el detallado en las llantas es en sí el carro ya está pero hay que pintar carrocería y todo eso y detallado interior no porque va a ser de espejos completamente negro va a ser para que combine con las llantas bueno pues vamos a ver qué tal quedó este vos vaguen virgen te les digo porque lo quise hacer así muy femenino pues está como se ve llanta rositas el color de la carrocería no era el que tenía pensado realizar lo compré de un color era rosa fluorescente pero pensé que iba a ser el mismo color de las llantas pensé que iba a salir como este color rosa porque también es fluorescente y pues pensé que iba a salir de este tipo de color y no resulta que salió muy muy mírame a fuerzas muy neón o sea rosa no es porque no da un color pues rosado como son los interiores son los reinos por eso es que me salió así ya conseguir a otro y conseguir ese tipo de pintura porque en realidad me gusta cómo se ven los los autos en ese color rosa fluorescente no sé qué tipo rosa si me echa la mano en decirme qué color es este o cómo lo puedo conseguir dónde lo puedo conseguir es el rosa fluorescente como el que les mostré tiene este color de rosa no tiene nada que ver fluorescente y este dice que es neón pero no es rosa se ve más anaranjado que nada yo quiero este tipo de rosa como el que viene en las pinturas esta rosa se pueden decir que sea pintura en aerosol mejor porque todavía no tengo compresor para poderlo usar y por eso que pegué los tampos dije bueno lo voy a aventar un transparente para el finalizar ver cómo se vio el el auto amor se ve llama rosado pero resulta que no ya no queda absolutamente nada la combinación no me gustó entonces es un bonito casting es un bonito carro pues así mejoró como estaba al principio pero creo que voy a regalarlo algunas de mis amistades porque pues si es un autofeminino dejarlo en la colección pero igual mejorarlo porque en sí fue el que se rompió la carrocería o no mucho mucho fail con este carro al desarmarlo por eso es que no me gusta meterme con la marca meisto de maneja carrocería de plástico remaches de plástico le das y se destroza casi todo el carro es con mucho cuidado por eso es que no me gusta meterme con mucho casting de esa marca porque es lo que suele pasar y pues así fue como quedó este bus bag en vida que el custom colectivo no esperaba ese color pero pues ahí salió a veces después se pueden modificar pero pues ya tiene tampos y todo ya mejor ahí lo dejamos un recuerdo de pintar cuando vas a comprar una pintura y desconoces como es su color mejor hay que pintar en otro casting en otro auto que no es el que vas a usar eso nos queda de elección para este vídeo bueno pues este es más adelante les voy a mostrar este golf que si va muy bien los detalles los detalles y todo eso va quedando muy muy bien las llantas las quise dejar como venía el carro no más una pintadita estas llantas los las calcas de hello kitty a los dos lados de aquí se alcanza a apreciar ese hello kitty el mismo color no se aprecia muy bien también la reguena ese tipo interiores rosas está rosita pero rosa mexicano por lo que se ve así el auto bueno pues este fue el custom colectivo que realicé de mi parte muchas gracias a estas tres personas estos tres coleccionistas que participaron que fue gallo mayo alberto limón y marcos hot wheels muchísimas gracias por subir y les pido una disculpa de antemano por tardarme en subir mi vídeo de este custom colectivo ya no quiero este tardarme tanto en realizar nomás lo que me entretengo es la hora de la grabación y todo eso porque no estoy en un lugar adecuado para estar grabando en pocas ocasiones tengo esta oportunidad de estar grabando y poder platicar con ustedes y decirles cómo va esta colección los custom que vienen próximamente en los que voy a realizar los que realicé pues está y quiero este ya para finalizar el vídeo se va a hacer un poquito más largo tengo este punch shaker acaba de salir quiero dos opciones bueno lo vamos a poner de imagen de fondo porque mejor trabajamos en otro carro en este mismo carro pero proponerles en el siguiente vídeo quieren ver cómo pongo o cómo se ponen las llantas o cómo se ven en un auto las llantas de escuderías 73 las cuales son mexicanas las primeras que realizan aquí en méxico ya yo la realizó mucho en mis autos a ponerse de fondo porque no así para que sea bonito yo les pongo en la mayoría de mis autos ya que a cada auto le da una visión diferente o sea el carro resalta este con estas llantas cada casting resalta de diferente manera y pues una propuesta son dos opciones una de instalar las llantas de escudería y otra es cómo colocar los tampos como colocar las famosas calcomanías en el auto y puede ser en este abun shaker si no me tardo mucho en realizarlo mejor lo aventamos en este o otro casting también este igual para las llantas y los tampos comenten que les gustaría ver si las llantas la nación de llantas o los tampos cómo se instalan pues prácticamente desde cero recortar la pieza hasta pegarla en el auto y puesto díganme una opción dos la uno es muy pues mucho tiene el escobar ya hecho como pintar las llantas una opción sería también mostrarles cómo pintó yo las llantas porque yo no tengo aerógrafo yo las pinto con aerosol a veces con acrílicas pero en sí les da un acabado muy bien y resalta el dependiendo el casting que lo pongas y en el color del carro que tenga bueno pues están esas dos opciones la instalación sino más que nada el colorear la llanta vamos a decirle así colorear la llanta para no sé para darle una imagen más personalizada al carro no quedarse con el color cromo original con bien estas llantas bueno coleccionistas nos vemos en el siguiente vídeo y una disculpa por tardarme en subir este custom colectivo y ya pues ya están las opciones para el segundo vídeo que lo que quieran instalación de tampos o el colorear la llanta no instalación porque todo el mundo sabe instalar llantas pero más que nada estas llantas de escudería 53 73 perdón y darles este su colorido darle su personalidad al auto que se va a instalar les elijan coleccionistas nos vemos en el siguiente vídeo bye